Tu compañero, va a patrocinarnos hasta el final. Nos dará lo que queramos sin límites. Todo lo que tienes que hacer es actuar como Borg Reynolds. ¿Ese es el trato? Lo intuí, pero entre líneas. Además, lo importante es que estamos ahora a salvo. Y nada podrá detenernos. ¡Hola! El capitán estaba muy enojado, ¿verdad? ¿Qué querrá hacer contigo? Me mandarán a mi pueblo con los huérfanos. Pero descuida. Si me mandan allá, volveré a salir. ¿Seremos amigos? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Yo te diré ocho. ¿De acuerdo? Yo te diré ocho.